Bueno, buenas noches. Mi nombre es Raúl Rossi, séptimo dán de Taekwondo y TAF, director de la escuela Yundó. Bueno, hoy lo que vamos a ver son imágenes de las clases infantiles y un poco la idea era tratar de hablar también de ellos. Obvio que como que todo el tiempo los lleva a la alta competencia de los competidores de elite, pero no debemos olvidarnos que muchos de ellos empiezan su camino en el Taekwondo siendo infantiles. Y realmente es un tema importante a desarrollar, el tema de los chicos. Hoy hay mucha afluencia de niños, inclusive con el desarrollo de lo que es el Taekwondo Kids, cada vez son más chiquitos los que se acercan a los lugares de enseñanza para empezar la práctica. Y bueno, nosotros no somos la excepción, o sea, tenemos gran cantidad de infantiles en nuestros distintos centros de enseñanza. O sea, acá el centro nuestro, el Physical Center, es de alguna forma la cabecera de la escuela Yundó, pero todos los restos de los lugares de enseñanza que dependen de mí en este caso. Estamos trabajando mucho con chicos muy chiquititos, estamos hablando de tres años en adelante. Y con resultados realmente muy buenos. Lo vamos a ver en imágenes también como están trabajando. Y como muchos de ellos, ya hay chicos de 11 años, 10, 12, ya primeros danes, que bueno, que obviamente han empezado sus pasos desde muy chiquititos. Nosotros particularmente tenemos aquí en Gimnasio Physical, Maximiliano Lomo, que es quien se encarga de las clases de los infantiles, pero siempre tenemos alumnos que también son papás, porque acá esto es algo de la familia, el Taekwondo termina metiéndose en la familia de la gente y eso es lo lindo, terminan colaborando con la enseñanza, no solo de sus propios hijos, sino del resto del grupo. Yo puedo dar el caso en mi alumnado de que tengo tres generaciones practicando. Ha empezado el padre hace mucho tiempo, yo hoy tengo quintos danes, que han venido sus hijos y hoy están practicando sus nietos, por eso hablo de tres generaciones. Así que eso da una debida cuenta de que esto es algo que se trabaja muy en familia. Y muchas veces los chicos se acercan por cuestiones de conducta en el colegio, otros se acercan porque se los recomienda alguna psicopedagoga o un psicólogo o algún gabinete mismo dentro del colegio por tema de ser niños introvertidos, hoy con el tema tan de moda del bullying, desgraciadamente. Son distintas las variantes que hacen que un chico empiece a trabajar algún arte marcial. Y estoy totalmente convencido que no hay como el Taekwondo para explotar esas cualidades y poder realmente reflotar en ellos aquellos puntos que están tapados, ya sean porque son introvertidos o ya sea por el otro extremo o porque hay problemas de hiperactividad. Mejorando la atención, mejorando la coordinación, generándole grupos, dándole un nuevo grupo de pertenencia, generándole más confianza a la hora de relacionarse. En fin, yo creo que es una gran elección mandar niños infantiles a practicar Taekwondo porque ellos lo toman de una manera muy especial y terminan siendo realmente cambios muy grandes y muy importantes en su vida. Y como les dije al principio de la nota, muchos de ellos terminan en el tiempo, vienen por alguna cuestión, como les estoy diciendo, de conducta y terminan tal vez a futuro siendo integrantes de alguna selección. Los invito a venir a participar de alguna clase, cuando quieran, a tomar alguna clase sin cargo. Están invitados a conocer nuestro lugar, a venir a ver y animarse porque realmente no hay agresión en los chicos. Ellos nunca aprenden a pegar, todo lo contrario. Trabajan sobre el autocontrol, sobre la autoestima, la confianza y eso hace que la violencia quede de lado. Así que bueno, espero que les gusten las imágenes y nos estaremos viendo en una nueva nota.